El gobierno sigue sin dar fecha para la llegada de las vacunas contra la COVID-19 al país. Aunque naciones de primer mundo tienen problemas con AstraZeneca para adquirir la dosis, el ministro de Salud dice que no les han reportado ninguna novedad. No se ha reportado ningún atraso en la llegada de las vacunas, no se ha reportado ningún inconveniente en el tema de vacunas de AstraZeneca, sigue tal cual se estableció el primer trimestre del año la llegada de las vacunas. El año pasado Hacienda confirmó el pago de un anticipo de 5 millones de dólares para AstraZeneca, pero las dosis aún no llegan y en medio de imprecisiones a la vidio a entender que no evalúan la vacuna rusa Spunit V. Partiendo de eso se encuentran siempre las farmacéuticas que han tenido los mejores resultados, los resultados que pueden ser aplicados y que deben de ser estas estrategias tropicalizadas en cada una de las áreas. No es la misma circunstancia que se pueda tener en una zona, en una región del mundo, a que se tenga una en otra región o en condiciones totalmente diferentes. Y partiendo de eso, el análisis se realiza en base a todos estos aspectos técnicos y de los cuales ya tenemos consolidado la aprobación y el convenio por parte de dos millones de dosis. Ante la ley transitoria que aprobó la Asamblea Legislativa también fue cauteloso y no dejó claro si la usarán para atender la pandemia. Nosotros somos respetuosos de la ley, se estaba realizando todo lo necesario, son medidas que constantemente hemos venido desempeñando en el sistema de salud. Ahora debemos tener claro que cuando se tiene la intención de cuidar a la población salvadoreña y la salud, pues se enfoca en las partes técnicas, no en los shows políticos que hemos observado reiteradas veces en la Asamblea Legislativa, cuando lo menos que se ha pedido es un informe acerca de las estrategias en el marco de la pandemia. Siguiendo procedimientos establecidos en la Constitución, el Decreto 757 fue publicado por el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, para que entrara en vigencia ante la negativa del presidente Nayib Bukele de hacerlo. Para Teleprensa, Canal 33, Luis Muñoz.